¡Arequipa! Un honor para nosotros, después de muchos años que hace muchos años Lima nos ganó, yo creo que es la revancha y ahora hemos demostrado que Arequipa siempre es un buen equipo y Lima es un extraordinario rival, tiene unas jugadoras de muchísima calidad como Marisa Cossío, espectacularmente impresionante, yo es una jugadora que admiro mucho, realmente bien merecido el título de mejor jugador. La arequipeña Otilia Paredes se coronó como mejor encestadora del torneo, mostrando buena técnica y un admirable estado físico. Sí, bueno, gracias a Dios, tú sabes, yo creo que la preparación física siempre es importante a pesar que me lesioné a último momento, pero el hecho de jugar en superior todavía te mantiene en nivel y bueno, los resultados se muestran. En el futuro es posible realizar una segunda edición del campeonato máster, el ánimo está al tope y solo será cuestión de planificar. Sí, yo creo que sí, en este campeonato hemos cometido algunos errores porque ya ha sido la primera vez que queremos usanar y todas las chicas, tanto nosotros como las visitantes, están entusiasmadas, quieren hacerlo todos los años y además, bueno, se viene el Panamericano el próximo año y en eso nos estamos preparando. Creo que si hubiéramos entrenado un poquito más eso nos hubiera ayudado bastante, pero vamos a seguir adelante y estamos dispuestas a jugar otro torneo, ¿no? A este certamen también asistieron los equipos chilenos de Arica y La Serena.